¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer este bonito mini álbum en forma de vaso de café. Es otra de sus peticiones, me pidieron que les compartiera un mini álbum. No precisamente en esta forma, pero me pareció muy bonito y espero les guste y les sea de utilidad. Ya verán que es muy fácil de hacer y lo pueden decorar a su gusto. Les recuerdo que en la caja de información del video está el enlace que los lleva directo a los moldes que les voy a compartir. Vamos a la lista de materiales. Para este trabajo voy a utilizar papel kraft, cartón reciclado, cartulinas de colores, cartulina decorativa. Esto es solamente una idea de lo que pueden utilizar. Ustedes lo pueden hacer con el material que encuentren o con el que tengan en casa. Si no encuentran cartulina decorativa, pueden hacerlo con cartulina de la que encuentran en las papelerías y a los colores de su preferencia. Y cartón, pues este cartón es de cajas de cereal o de galletas. Este donde quiera lo podemos conseguir, lo tenemos en casa. También vamos a necesitar pistola y silicón, si es necesario. Vamos a necesitar un pegamento, el de su preferencia, pero que sea un buen pegamento. Y vamos a necesitar de este tipo de argollas para álbums. Vamos a necesitar un par. Esas también las encuentran en papelerías o donde venden material para manualidades. Un par de estas y vamos a necesitar... Voy a utilizar foam adhesivo, doble cara. Si ustedes no encuentran el foam adhesivo, recuerden que pueden usar foamy. Esto es para que nos quede en 3D el embellecedor que vayamos a poner o que quede resaltado. Voy a utilizar palabras o frases que ya tengo aquí recortadas que hice hace tiempo. Las hice en mi computadora y las recorto. Ustedes pueden utilizar y pueden poner las frases que ustedes gusten. También voy a utilizar algunos encajes, espigillas. Voy a utilizar de este tipo de decoración. Recuerden que toda la decoración es a su gusto y la que ustedes puedan encontrar. No necesariamente tienen que usar exactamente lo que yo voy a usar. Yo solamente les estoy dando una idea. Voy a utilizar lentejuelas. Lentejuelas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues creo que es lo que voy a utilizar. Y recuerden que pueden utilizar sus perforadoras. Estas que tengan sus troqueles. Pueden utilizar... Hacer embellecedores. Ya les he compartido algunos videos de embellecedores. También aquí tengo este papel crepe. Lo pasé por la máquina y así es como me quedó. Si no tienen máquina, ustedes también lo pueden coser a mano. Es muy fácil de hacer. Hice diferentes tamaños para decorar. Y aquí tengo pues algunas piezas que imprimí. Y otras que corté con mis troqueles. Y pues esto es lo que voy a utilizar para decorar mi mini álbum. Estas son piezas que dibujé. Las marqué y las recorté. Les voy a compartir una planilla con algunas de las cosas que yo usé. Unas yo las hice con mis troqueles, pero otras las dibujé. Igual aquí se las marqué para que ustedes si no cuentan con perforadoras o troqueles puedan imprimir la hoja, recortarlas y usarlas como molde. Igual también la planilla pues de nuestro vaso de café o taza de café para hacer nuestro mini álbum. Y pues todos estos recortes son imágenes que encontré en Google. Ustedes pueden buscar en Google. Hay infinidad de imágenes para imprimir y recortar. Y si no tienen, pues háganlo así. Pueden hacer sus propios embellecedores. Pueden hacer... También ya les compartí el video para hacer los moñitos. Y pues bueno, esto es lo que voy a usar. Las florecitas que voy a usar son las mismas que les estoy compartiendo aquí en la planilla. Ya nada más las recortan y las alman. Yo ya lo tengo todo así listo para empezar a pegarlo. Porque después se lleva tiempo en estar haciendo pieza por pieza. Entonces estas son algunas de las cosas que voy a utilizar para decorar mi mini álbum. Y pues lo primero que vamos a hacer es que vamos a marcar nuestras piezas en el papel decorativo. Primeramente lo vamos a hacer en nuestro cartón. Vamos a marcar nuestra pieza. Y la vamos a recortar. También vamos a marcar otra pieza en cartulina o en papel decorativo. En lo que ustedes lo quieran hacer. Vamos a recortar dos piezas porque vamos a poner una por el frente y una por la parte de atrás. Y también vamos a recortar lo que es la manga de nuestro vaso. La vamos a recortar también y la tapa del vaso. Ya que tenemos nuestras piezas recortadas. La de cartón y las otras con papel decorativo o cartulina. Y las piezas que van aquí las hice con papel kraft. Ahora sí vamos a empezar a pegarlas. Antes de pegarlas voy a utilizar mi rodillo para corrugar papel. Estas quiero que vayan así. Si ustedes no tienen para corrugar papel no necesariamente tienen que hacerlo. Yo porque la tengo la aprovecho. Entonces ahora sí vamos a empezar a pegar nuestras piezas. Lo que hice ahorita fue que aunque marqué las piezas con el mismo molde no me quedaron igual. Hubo algunos pequeños sobrantes y solamente hice los ajustes. Recorté esos pequeños sobrantes de papel y ya quedó. Ahora vamos a necesitar, vamos a recortar tiras de un centímetro de ancho y las vamos a doblar a la mitad. Estas las vamos a utilizar para hacer los bolsillos de nuestro vaso. Vamos a hacer los sobrantes de cartulina. Vamos a hacer los sobrantes de cartulina que tengo, tienen que ser de cartulina. Los hago, los corto de un centímetro de ancho, los doblo a la mitad y empiezo a ponerle unas pestañitas. Para hacer los sobrantes de cartulina. Para hacer los sobrantes de cartulina. Para hacer los bolsillos de nuestra taza. Vamos a poner pegamento. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Le vamos a poner una pestaña de cada lado y la vamos a pegar a nuestro vaso. Esto es para que al meter aquí tarjetas o fotografías, pues tenga un poquito de más espacio. Con las pestañitas le da un poco de más espacio. Y así vamos a hacerlo por el otro lado también. Y así es como nos queda ya que le pegamos. Ahora sí ya podemos empezar a decorarlo, pero antes vamos a hacerle unas marcas, unas pequeñas marcas. Y vamos a perforar. También olvidé mencionarles que necesitamos una perforadora para poder hacer los agujeros para las argollas. Una perforadora de estas. Entonces ya marcamos donde creemos nuestras argollas y perforamos. Después de eso vamos a empezar a decorar todo nuestro mini álbum. Vamos a hacer los vasos que ustedes quieran. Yo hice este y lo engargoleé. Pero también hice este con las argollas. Y esta hoja la voy a poner en este álbum ya que la decoremos. Y para esta es la opción. Como yo tengo engargoladora, pues hice este también. Y este es el que voy a decorar. Pero tienen esta opción. Y si no tienen las argollas, no importa. Pueden amarrarlo con listón y también se ve muy bonito. Entonces vamos a... Si las que tengan engargoladora o lo quieran llevar a engargolar, la pestañita que le ponemos aquí al bolsillo solamente se lo vamos a poner de este lado. Del lado que engargolen no va a llevar... Ahí no le vamos a poner nada más de este lado. Igual les da espacio para poner tarjetas y fotografías. En esta, si le ponemos argollas, sí le vamos a poner de los dos lados. Entonces esta es la que voy a empezar a decorar. Voy a empezar este... La portada la voy a dejar hasta el final. Y voy a empezar a decorar con todos mis recortes y todo lo que tengo aquí. Voy a utilizar... Voy a ir utilizando. Lo voy a poner en la cámara rápida, en movimiento rápido para... Este... Que no se lleve tanto tiempo. Y voy a ir utilizando de lo que tengo aquí. Ustedes van a ir viendo y ustedes se van a dar una idea de cómo pueden decorar. Y hacer sus embellecedores. Algunos ya se los he compartido en video. Los pueden encontrar en mi canal. Entonces voy a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. ¡Gracias! 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 Así es como va quedando nuestro mini álbum decorado. Este video lo voy a tener que hacer en dos partes porque se está extendiendo mucho. Todavía me falta la mitad del álbum por decorar y la portada. Entonces hasta aquí les voy a compartir este video y nos las veo muy pronto con la segunda parte. En la segunda parte ya les voy a mostrar como nos quedó decorado todo nuestro mini álbum y el otro también para que ustedes se animen y hagan el suyo. Como siempre si les gustó el video compártanlo, regálenme un me gusta y no olviden suscribirse para que no se pierdan los próximos tutoriales y por supuesto la segunda parte de este mini álbum. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!